El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Cardenales de Lara versus los Bravos de Margarita que corresponde al día de hoy 9 de enebro del 2024 así que en este momento les estaré mostrando los resultados del día de ayer lunes donde los Cardenales vencieron a los Tiburones 8 carreras por 7 y con esto le quitan el invicto al equipo de los Tiburones mientras que los Bravos vencieron 5 carreras por 4 a los Tigres así que este partido del día de hoy será transmitido a partir de las 5 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 6 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 7 de la noche será transmitido en el país de Bolivia y Venezuela ya a las 8 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a través de IBC Network como también por Simple TV que serán los canales oficiales para verlo en el país de Venezuela y de igual manera si lo quieren ver en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de Baseball Play así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Tiburones se encuentran en la primera posición con 5 victorias y 1 derrota le siguen los Bravos de Margarita con 3 victorias y 2 derrotas luego le siguen los Leones de Caracas con 2 victorias y 3 derrotas luego los Tigres con 2 victorias y 4 derrotas al igual que los Cardenales de Lara así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal!